... Bueno, esta canción se la quiero dedicar al novio de una niña muy morena y muy garbosa que tiene el cutis más fino que las hojitas de rosa Para ti, hiji, mi amor ¡Como súbale loco a la cara! ¡Que se tome mierda! ¡Como súbale loco a la cara! No se besa, no pasa fatal Voy a vengarme en ese maricá Voy a llenarte el pello con polvos pica pica ¡Como súbale loco a la cara! ¡Vuelveme a mi chica! Te renorcerás entre polvos pica pica ¡Como súbale loco a la cara! Vuelveme a visitar, te reto, serás entre polvos de cabrica Le he quemado su jensei, se ha comprado mi cosei Voy a destrozarle el coche, lo tengo preparado Hoy esta noche tendría que ir a jugar a amar de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo, volverás un día Ya me están hinchando las pelotas, un día de estos lo machaco A ver, ¿dónde está mi camiseta? ¡Vuelveme a visitar! Se van a acordar estos litros Venga, tío ¡Vamos, venga, va! ¡Vamos, venga, va! ¡Gracias!